Perros, en este momento estoy en vivo, voy a hacer el sorteo de las 20 Alexas que voy a regalar y no solo Alexas, también tarjetas. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil y sencillo, vas a Twitch, donde descargas tus aplicaciones, te descargas esta aplicación y una vez que te la descargaste y te creaste una cuenta, me sigues, aquí estoy, Prankevi, ya estoy verificado, aquí voy a estar en vivo en este momento, en cuanto tú estés viendo este video, yo ya voy a estar en vivo, voy a estar platicando con ustedes, echando desmadre, riéndonos, etcétera, etcétera, entonces, si tú quieres ganarte algo de lo que te acabo de decir, ve a seguirme, igual te dejo un link en la descripción de este video, por si te queda más duda y no das, perro, nos vemos ahí, no tienes que hacer más, simplemente estar viendo la transmisión y bueno, ya va a ser a tu suerte, así que mucha suerte para los que quieran participar y jalarse y echar el desmadre un ratito acá con nosotros, vénganse, vénganse, cierras este video y te vas a Twitch inmediatamente, aquí nos vemos, en vivo, ya, en este momento. Ay, perdonen por el clickbait, todos merecemos un clickbait alguna vez, este, de hecho, es mi primer clickbait que hago en mi vida, entonces, este video se va a borrar en un rato, no se preocupen, adiós.